Una mañana perdida en la Siberia de tu espal Un recorrido nocturno a tu fábrica de miel Un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hiel Y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien No hay invierno más frío que el verano en tus ojos Esa mirada furtiva en tu torre de babel Esa sal que mantiene los cuerpos fríos pero hielo derretido Combinación más sabrosa que creo recorrer Porque vi lo que vi bajo el caparazón Porque vi lo que vi y te quiero aquí A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín Y sin razón aparente te ya molestarse no es molesto Ese sueño fruncido con pliegues de papel Escogerte, escogerte ya ves de mi casa Y bailar tus palabras hasta el amanecer Porque vi lo que vi bajo el caparazón Porque vi lo que vi, te quiero aquí A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín Más me gusta tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises entre el color de mis matices Más me gusta tu escala de grises entre el color quepertan escala de grises